... Nueva cita ya por cuarto año con los premios Pablo Iglesias que cada feria entrega a la agrupación local del PSOE de Albacete de la mano de la Unión General de Trabajadores en el stand que comparten en el recinto ferial. El máximo protagonismo ha sido para los dos premiados, el que fuera alcalde socialista de la ciudad, Salvador Jiménez, y Caritas Albacete, reconocimiento este que ha recogido su presidenta Carmen Escribano. Y para ambos premiados el secretario general provincial del PSOE en Albacete, Manuel González, ha tenido unas palabras de afecto y reconocimiento a la labor que hoy todo el socialismo albaceteño ha querido agradecerles. Salvador, los que te hemos visto día a día en estos momentos, en estos últimos cuatro años de verdaderas dificultades para las personas, para la gente que peor lo está pasando, ha sido un referente en el Partido Socialista. Y sabes, y sabe mucha gente que lo que digo lo ha demostrado con hechos. Le ha ayudado a la gente en la Casa del Pueblo, en la calle Pedro Coca, le ha ayudado a muchísimos ciudadanos. Ha estado con Caritas, está con Caritas, con Cruz Roja, anónimamente, dándole su teléfono a aquellos que lo necesitan. Está en las 600, en el centro del buen suceso, en el que he podido compartir allí parte de sus atenciones. He disfrutado, como socialista, Salvador, de tus actos, de tus hechos. Carmen, te conocemos hace tiempo, en tu labor diaria, al frente de Caritas. Detrás de Caritas hay palabras, hay hechos, hay actos en los que los socialistas nos sentimos identificados. Solidaridad, sensibilidad, justicia, atender a los que más lo necesitan. Y sabemos que detrás de ti hay muchísima gente que lo está haciendo. Debeis de tener un reconocimiento público, porque lo que hacéis no lo hacen nada más que Caritas, Cruz Roja e instituciones que tienen la sensibilidad como vosotros. Felicidades, Carmen, muchas felicidades. El primero en recoger el premio, Salvador Jiménez, que lo ha agradecido por el prestigio que ha asegurado Dana este reconocimiento, quienes en años anteriores lo han recibido. En su discurso han estado presentes compañeros de partido que ya no están, y otros que, aún estando, han sido fundamentales para el socialismo más cercano. Para terminar, unas palabras al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha venido a definir casi como un despertador de esperanzas. Tenemos aquí a nuestro presidente, a nuestro nuevo y flamante presidente de la comunidad autónoma, y él está despertando en nosotros, en todos los castellanos manchegos, pero también, y lo digo aquí, en los albaceteños, la esperanza de que antes que tarde recuperemos el estado de bienestar profundamente herido. En estos momentos, profundamente herido. Estado del bienestar profundamente herido, porque, y voy a hablar solo de algunos, darle unas pinceladas, porque realmente nos encontramos con que en nuestras ciudades, en nuestros barrios, hay ya muchas familias que están pasando hambre. Y es necesario luchar contra el hambre, y sobre todo, y en principio, luchar contra la pobreza y el hambre de los niños. Realmente es una medida, y ¿qué se ha producido? La ha producido el paro, por supuesto, y el desempleo, pero también la ha producido los sucesivos recortes en las prestaciones sociales, el ingreso mínimo de solidaridad, en las ayudas de emergencia, en las prestaciones de desempleo, que es necesario recuperar. Por su parte, la presidenta de Caritas Albacete, Carmen Escribano, ha agradecido a la agrupación local del PSOE albaceteño que haya sabido ver, y ha recordado que la pobreza está ahí y tiene sus causas, que ha animado a combatir en un frente común. Mi agradecimiento profundo a la agrupación local por saber ver, por saber ver y por mostrar esa sensibilidad. Y una vez dicho esto, también este premio lo recojo en nombre de los más de 1.300 voluntarios de Caritas, que son personas que también han decidido optar por mirar, por mirar la realidad y por poner algo que han dicho todos ya muy bien y no me voy a repetir, que no es nada más que la persona como centro. Ese es el lema de Caritas, la persona como centro. La persona como tal es sujeto de derechos y de dignidad simplemente por el hecho de ser persona. Y además de la labor asistencial, en Caritas también tenemos y ejercitamos una labor de denuncia de lo que está mal. Porque miren, la pobreza está ahí, pero la pobreza tiene unas causas y esas son las causas contra las que hay que luchar. El secretario general regional de la UGT, Carlos Pedrosa, ha recordado a los mayores que poblaban el acto, que son la generación más importante y trascendental en la historia de este país, ha dicho, y no ha dudado en elogiar los primeros pasos de García Page como presidente de Castilla-La Mancha, muy comprometidos con el empleo que la UGT defiende con AINCO. Sus primeros pasos como presidente han sido, en la misma dinia, luchar por primera vez en cuatro años desde el gobierno regional contra el cierre del COGAS y la pérdida de 300 puestos de trabajo directos en Castilla-La Mancha y poner en marcha algo que era imprescindible, un plan de empleo que venga a paliar la situación de aquellos trabajadores y trabajadoras que más lo necesitan. García Page ha sido el último en intervenir y ha comenzado haciéndolo tal y como es habitual en él, sin muchos rodeos. Pienso cumplir a rajatabla todo el programa electoral que llevamos a las últimas elecciones en estos próximos cuatro años. Ha aprovechado para pedir a todos apoyo para quien poco después pasaría a saludarles, Pedro Sánchez, afirmando que el problema no es salir sino por qué puerta sale España de la crisis y si salimos todos o solo unos pocos. Reconociendo que se cuenta con un 30% menos de presupuesto que antes de la crisis ha destacado que hay prioridades y ha subrayado algunas de las que ya forman parte de sus primeras iniciativas de gobierno. Hay prioridades. Por eso, amigos y amigas, hemos empezado el curso escolar con más de 400 profesores nuevos. Hemos empezado recuperando las becas para comedores escolares de los niños que se morían en el desayuno de su casa porque no lo tenían. Hemos empezado a cambiar los transportes escolares, a recuperar 20 centros educativos en zonas aisladas de Castilla-La Mancha. Hay cosas que tienen que ir por delante. La educación, la sanidad, los servicios sociales, la emergencia social. Eso tiene que ver con lo que dicen los sindicatos pero particularmente con los premiados. Ha denunciado que en el pasado más inmediato se ha gobernado contra los que luchábamos en favor de la igualdad y ha dejado clara su posición sobre una cuestión muy comentada últimamente. Algunos se empeñan en ponerle color a la tarjeta que tiene que tener un emigrante para que le demos la sanidad. Y yo digo que no me importa el color de la tarjeta. Nadie se va a morir en Castilla-La Mancha a las puertas de un hospital por no tener dinero. Nadie. El presidente ha alabado a socialistas como Salvador Jiménez que viven como piensan. Y en esta línea ha anunciado que antes de que acabe este año presentará y aprobará la ley más ambiciosa en materia de transparencia de toda España.